A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Como el que nunca a ti llegará Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Tu hombre perfecto será El que a ti no llegará No olvides que yo te amé Con lo bueno y malo que soy Con tu permiso me voy Con él me echa pedazo Pero te sigo amando, te sigo adorando Me grita linda, te estoy esperando Tu hombre perfecto será El que a ti no llegará El que a ti no llegará No olvides que yo te amé Con lo bueno y malo que soy Tu hombre perfecto será Tu hombre perfecto Tu hombre perfecto Tu hombre perfecto será El que a ti no llegará El que a ti no llegará El que a ti no llegará No olvides que yo te amé No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides Pregúntale a JJ, pregúntale a José Río, pregúntale a Víctor Guay, que Marco Félix se quema Tu hombre perfecto, el que a ti no llegará Pregúntale a Víctor Guay, que Marco Félix se quema